Día jueves, damos comienzo a la Rosquita Fandom. Le damos la bienvenida a Ezequiel. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, David, y muy entusiasmado. Qué bueno que estés así, con todas las pilas. Sí, entusiasmado. Última Rosquita del Año. Última. 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 ¿Penúltima? Penúltima. Tenemos una más. Ojalá. Y este fin de semana, ya era la semana, el jueves, se estrena una película que puede resultar que es cualquier película, pero no lo es. Estamos hablando de Aquaman 2, o Aquaman y El Reino Perdido, una vez más con Jason Momoa como Arthur Curry en el papel de Aquaman, y una vez más también Patrick Wilson en el papel de Ocean Master, que antes había sido el antagónico de Jason Momoa y de Arthur Curry en la primera película, ahora, como están subsanadas las diferencias entre hermanos, van a ser un tándem interesante. Una especie de lo que vimos en Thor también, ¿no? Exactamente. Cuando Loki estaba también preso. Exactamente. Siempre le dice un paso atrás. Sí, y siempre le dice un paso atrás, ¿no? Con el tándem Thor-Loki, en este caso tenemos a Aquaman y Ocean Master. Aquí van a enfrentar, una vez más, a Aquaman va a enfrentar a Manta Negra, que ahora sí va a ser el principal antagónico. Está bastante enojado con Aquaman. Está enojado porque, bueno, es el responsable de la muerte de su padre, como lo vimos en la primera película, no estamos spoileando nada. No. Y, bueno, en esta ocasión se hace en posesión de un tridente, y con ese tridente va a desafiar a Aquaman. Hasta ahí paramos. Hasta ahí paramos. Sí, es lo que sale en el tráiler. Es lo que sale en el tráiler, tranquilo. Y ya le hemos dicho en otro yoquita que hay una cuestión familiar que también va a incidir mucho en Aquaman, y que puede cambiar absolutamente toda la trama. Todo. Eso puede ser quizá lo más intrigante de esta trama de Aquaman, que va a tener una vez más las breves participaciones de Nicole Kidman y también de Amber Heard, que tanto se ha hablado, ¿no? Tanto hablamos, ¿no? Sí, del juicio, cómo iba a incidir eso, el resultado del juicio en el papel de Aquaman. Y cuántas tijeras iba a haber en la película. Sí. Teniendo en cuenta de lo que acabas de decir, ¿no? Que la historia se basa en la familia de Aquaman. Sí. Y es mera. Y es mera, es la reina de Atlantis. Y el interés amoroso de Aquaman. Eso es lo que ellos dicen. Exactamente. Vería nuestro amigo Riquelme. Y ese es el tema. ¿Por qué decimos que esta película tiene una relevancia importante? Porque es el final del DCU. Sí. El triste desenlace ya. El triste desenlace del DCU. De lo que empezó allá bien lejos con Manos Estil. Sí, con Zack Snyder, ¿no? Con Zack Snyder. Hace ya más de 10 años, ¿no? Claro. 10 años. Que con idas y vueltas sabemos que no es toda la culpa de esos directorios, de los actores o de los guionistas, sino más bien, creo que la gran culpa, este triste desenlace ha sido el estudio. Exacto. Los vaivenes del estudio. Los vaivenes, las ventas. Y de Warner, ¿no? Los dueños que cambiaban. Los cambios de rumbo que fueron teniendo por mirar la vereda del frente. Sí. En vez de concentrarse más en lo bueno que tiene DC, ¿no? Para mí siempre DC es un poco más que Marvel, siendo yo fanático de DC Comics. Pero bueno, se dio este resultado, ¿no? De poco acompañamiento. Sobre todo este año ya, en estos últimos años también, por qué no decirlo, ya viendo la decadencia, ¿no? De las películas y a la gente ha crecido. Aquellos que eran más jóvenes creciendo con estas películas y como que ya aspirando a ver otra cosa. Quizás el principio... Tenemos la pandemia de por medio. Claro, sí. Teniendo también en cuenta la huelga de guionistas. Sí, pero eso fue sobre el final. Pero creo que el principio del fin fue... La Liga. La Liga. Y anteriormente, Batman vs. Superman. Pero que no hizo mala taquilla. No, pero incidió mucho el estudio en la historia original. La historia de Zack Snyder, con el tema oscuro, que de hecho DC lo es. Lo es, de por sí. De por sí no es. Pero ellos veían el éxito de Todo Brillante, los chistes sin sentido que tenía Marvel. La fantochada de Marvel, yo. Y ellos veían eso y lo querían incorporar en la Liga de la Justicia cuando deja Zack Snyder. Ahí, a mí me parece que ahí llega el corte de este universo de DC. Y bueno, llegamos a este desenlace con un personaje que había tenido muchísimo éxito. Sorprendió a varios. A nosotros también nos sorprendió el éxito de taquilla que tuvo. Aquaman 1, sí. Aquaman junto con la Mujer Maravilla en aquel tiempo. Pero bueno, la Mujer Maravilla es mucho más conocida. Es parte de la Trinidad, la Santa Trinidad que tiene DC, que es Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y Aquaman, como bien lo decíamos, no tiene demasiados villanos. Pero por algo se vuelve a repetir la fórmula de la primera película, Ocean Master y Black Manta. Le tengo fe porque el director James Wan, su buen director, hizo una buena película. Y no nos olvidemos de los proyectos que seguían. De la primera película iba a salir un spin-off acerca de estas criaturas que estaban en el mar. Esto se cayó obviamente por los cambios de rumbo que iba haciendo Warner al vender sus propiedades. Y bueno, venderse el HBO, fusionarse con Discovery. Y ahora otra nueva fusión que se puede llegar a dar que es con Paramount. Sí. Y también lo decías vos, ¿no? Que ya varias de las franquicias están en distintas aplicaciones. Sí, venden sus productos en Netflix, ahora en Prime. Prime va a tener ya también la película de Batman como estreno. Bueno, así que veremos qué irá a pasar. Sí, bueno, y ¿cómo será que es tan nocivo el final del DCU como lo hemos conocido? Que también han quitado, por ejemplo, la aparición de Batfleck. La última aparición de Batfleck en esta película que va a mamá. Claro, que salía en las redes sociales de Jason Momoa que había hecho un cameo. Y eso ya es pura decisión de James Gunn. Exacto, ya con la dirección de James Gunn de terminar esto. Y va a arrancar con la noticia que daba a su voz la semana pasada que era Superman Legacy. Superman Legacy, ¿no? Así va a arrancar el nuevo DCU. Y digamos que vamos a tener un interlude entre lo que van a ser todas las películas con la óptica de James Gunn o la supervisión de él. Antes vamos a tener el Joker, el Joker 2. Tenemos este universo paralelo. Dos paralelos. No tiene nada que ver, son películas individuales. Y Batman 2 también, The Madrips. Así que son dos películas que se van a esperar muchísimo. Y la serie de Gotham. Y la serie de Gotham. Y del pingüino. Y del pingüino. No nos olvidemos, el pingüino va a estar en este nuevo universo aparte, ¿no? En HBO Max. Con Colin Farrell. Así que eso, digamos, es lo que vamos a tener en el intermedio de este final del DCU con las películas de James Gunn. Y la película animada que hoy es de Tierras en Crisis Infinitas. Así es. Así que he contado con los dedos en, por lo menos, en dos años prácticamente. Hasta que aparezca la primera película de James Gunn con Superman Legacy. Bueno, ahora sí, pasamos a Marvel. ¿Qué pasa? Lo deprimido. Estaba con uno. Empezamos bien con Aguavay y después nos deprimimos. Pero después vamos a volver a deprimir. No sea drama. Esto es así. Así vamos. Somos bipolares. ¿Qué esperás de What If? Mañana, 22 de diciembre. Muchas, muchas expectativas. Yo también. Creo que vamos a terminar el año bien. Sí, me parece que sí. Me parece que es la más esperada después de Loki. Y mucho tiene que ver con lo que ha pasado con Jonathan Majors. Entonces, esto es un aire refrescante de saber algunas historias de qué pasaría. y que ya tenemos los nombres de los capítulos, que vamos a tener los capítulos uno por día. Sí, uno por día. Uno por día. Entonces, vamos a disfrutarlo. Del 22 al 30, así que tenemos un fin de año que hizo bien Disney+. No mandar la de una, sino tener uno capítulo por día para disfrutar, como para sentarnos. De la noche, tranquilo. Totalmente. Me encanta. Y bueno, van a aparecer muchos personajes que ya vimos en la primera temporada. La Capitana... Britania. Sí, ya no es América, porque estamos hablando del agente Carter. Sí. Va a haber también un... Algo va a aparecer Iron Man. En otra versión. Son distintas versiones, recordemos eso. Sí, hay que disfrutarlas. Son versiones paralelas. De distintos universos. Que después sí terminan por allí, vinculándose, pero hay que ver. Y con buenas voces. Buenas voces, a veces voces originales, a veces otras voces que la hacen muy bien. Sí. Y no le notamos la diferencia. Por ejemplo, yo me comí el de Red Skull, igual la voz. A Hugo. A Hugo Weaven, igualita. Yo pensé, Hugo Weaven, no. Después te fijabas en los créditos y no, no era el mismo. Pero sí, igual, idéntico. Pero bueno, así. Bueno, algo así hicieron con los Beatles en Yellow Submarine también. Y pasó desapercibido que no eran las voces originales de los Beatles. O sea, eso para los frikis como las otras que nos damos cuenta. Claro, que nos damos cuenta. Hay otros que la escuchan en versión doblada. Entonces son casi las mismas voces que hacen las voces en el cine. Así que por ahí la pueden disfrutar. Bueno, estamos entusiasmados con What If. Vamos a hablar de esto en la semana que viene con más detalles, por supuesto. Porque vamos a tener más capítulos para disfrutar. Y sin spoilers, por supuesto. Ahora volvemos a la agonía, a la tristeza. Qué mal. Pero... Esto viene con Kongul. Sí, con Kongul gratis. Pero debería ser un sabor agridulce, me parece. ¿Por qué? Porque Jonathan Mayors finalmente ha sido declarado culpable por la justicia neoyorquina en la causa donde él había golpeado a su expareja. Y eso implica que Marvel lo termine de Disney. El ratoncito dijo, no queremos ser agente violenta. Exactamente. Ya había pasado con el personaje que apareció en el Mandalorian, que había tenido algunas expresiones muy alegres. Acercamientos a Trump y también a discriminatorios. Casi nazi, diría yo. Y tenía planeado todo, ¿no? Gina Carano. Sí. Esta ex luchadora. Bueno, prácticamente la versión de John Cena. La mujer. La mujer de la lucha libre. Sí. Que tenía también planeado, por su éxito de Mandalorian, muy querida por el fandom. La primera temporada. La primera temporada. Y va a ser los Rangers de Star Wars. Y bueno, lamentablemente, debido a sus publicaciones, el ratón Mickey dijo, no, no queremos esto aquí. Y lo sacaron. Bueno, pero esto no se compara con el personaje que lleva también, que sabemos que es Khan. Que iba a ser central en toda la historia. A partir de... Iba a ser el Thanos de esta etapa. El malo, el más malo de todos. Sí. Y lamentablemente, bueno... Pero fue un personaje que no le tenías miedo. No. No era como este Thanos que quería las gemas del infinito, que tenía hasta pequeños cameos sin ser el todavía casteado, porque era algo diseñado por CGI, hasta que ya supimos quién iba a ser el personaje. Pero le teníamos miedo. Totalmente. Eran pequeños vistazos. Y con Khan era una cuestión de que es gracioso, es malo. Sí. Esa cuestión sádica, ¿no? Y el hecho también, las ausencias de los principales vengadores, generaba que si puede vencerlo Ant-Man, que no es uno de los más fuertes, dijimos ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, más allá de lo relevante que fue el Loki, pero creo que termina a ser malo, por el sentido de que el personaje es importante, pero, como bien decimos, la personificación y la forma que lo diseñaron, que lo abordaron, hace que, bueno, está bien. Está bien que deje de serlo, y está bien por los motivos, ¿no? Por supuesto. Uno se puede aceptar a alguien violento en un universo como el de Marvel y Disney, sobre todo. Y también tenemos que ver por qué no rescastear. Sí, yo creo que va a pasar eso. Porque ya se cambió el nombre. Avengers 5 no se va a llamar la dinastía de Khan. Claro, hasta eso llega. Vamos a ver que se habla mucho de, como la remera que trajiste el jueves pasado, de Doctor Doom. Vamos a ver si él va a ser el nuevo villano en estas nuevas películas. Recordemos que el año que viene también Marvel va a ser austero. Va a haber muy pocas películas. Una sola película de Deadpool. Y después tenemos un par de series y no mucho más. Tenemos la serie de Agatha, o sea que va a tratar de otras cosas distintas a lo que va a ser Deadpool, porque Deadpool se puede mover a través de lo que vimos en la película de la 2, que se puede mover en espacio y tiempo. Por algo sale Wolverine. Claro. Entonces, miremos qué irá pasar con Marvel, que también se ha contagiado de DC. Estamos hablando de esta decadencia ya de las películas de superhéroes que se están quedando sin historias. Está pasando lo mismo en los cómics. Esa es con frescura, porque historias hay. Frescura falta. Sí, falta que no se metan tanto con los escritores, me parece. Por ahí viene la mano de que se meten, bueno, hay que poner a este, hay que poner a aquello. Esta historia no se puede contar porque es muy violenta. Recordemos que estamos hablando de guerras. Secret Wars es una de las mejores historias que tiene Marvel, pero están involucrados muchísimos superhéroes, entre ellos los que ya no están. Sí, y yo creo que hay que apelar a lo que decís vos, esto del fando que ya cumple por lo menos más de 10 años en estos universos, tanto de DC y el de Marvel, que ya son personas grandes. Exacto. Y ya no pensar tanto en el marketing de vender juguetes, por ejemplo. Que por ahí es eso que también... O el mercado chino también. Claro. Que se está aburriendo también de esto y que tiene muy buenas producciones propias. Sí, no sé si llegar hasta Adult Swing, quizás no, pero... Bueno, en un formato estándar. Sí, no subestimar tanto al fandom, que ya ha dejado de ser ese adolescente o más niños. Ya los niños no van a ver películas de superhéroes. Y me parece que ya son hasta padres los que han crecido viendo este comienzo de películas de superhéroes. Entonces, por ahí ya no subestiman tanto a hacer películas más adultas, como es Batman, como es Joker. Y bueno, Marvel deberá ir por ese lado. Me gusta, me gusta. Podemos seguir debatiendo hasta muchísimas horas más. Pero vamos avanzando en Netflix, que va a tener unas propuestas interesantes Netflix ha sido la mejor aplicación en este año. Sí, yo creo que sí. Y lo que se viene... Y lo que se viene es, por ejemplo, ya está liberada esta película que se llama Maestro, que tiene a Bradley Cooper... Ojo con Bradley en las actuaciones. Que vuelve a ser lo mismo. Es actor y director en una película biográfica de un compositor estadounidense que se llama Leonard Bernstein, que es la historia junto a su esposa, Felicia Monte Alegre. Y bueno, ahí empieza esta relación de una persona que es muy buena en lo que hace, siendo un gran compositor de música clásica y que a la vez tiene algunas rispiedades con su mujer y idas y vueltas. Y ambos están muy bien vistos por la crítica. Tanto Bradley Cooper en el rol protagónico puede ser nominado al Oscar y Karin Mulligan también como Felicia Monte Alegre. Así que... Y aparece una favorita del señor Sebastián Solelo que es Maya Hawk, la hija de Ethan y de... De Uma Thurman. De Uma Thurman. De Uma Thurman. Igualita, Uma Thurman. Que genes. Que genes actorales, ¿no? Aparece en Stranger Things, por eso decimos que es favorita. Y es una de las favoritas de Robin. ¿Robin se llama en Stranger Things? Creo que se llama Robin. No sé por qué se me viene ese nombre. Creo que sí. Que hace una de las hijas de Bradley Cooper en esta cinta. Así que, interesante. Lo bueno también puede ser nominado por mejor maquillaje. El maquillaje que tiene Bradley Cooper es sublime, ¿eh? Porque va y viene a la película y está contando la historia de este maestro de música y va a ser más que interesante la película, ¿eh? Bueno, es una candidata al Oscar. Así que veanla. A mí sí, ¿eh? El maestro en... No busquen master en inglés. No, se llama maestro. Maestro. Porque si ponen master, imagínense lo que es el buscador de Netflix que es tremendo. Le van a salir una lluvia de películas y no la van a encontrar más. Claro. Sí. Maestro. Maestro se dice también en inglés. Claro, no tiene género. Utilizan la palabra en castellano y lo utilizan para decirle a alguien grosso, digamos, maestro, al compositor. ¿Y cómo se dice en México? Ah, no sé. Después busqué lo que... Maestro, dijera el chavo. Maestro. El masters. No sé. El maestro. No sé, qué sé yo. Pasemos. Sigamos. Hablamos de Saga Night. Hoy se estrena... Rebel Moon, por fin. En realidad esta noche. ¿Sabe lo que dijo, no? Parte 1. Sí, pero es una película larga de por sí y dijo que dura más de cuatro horas. Agua. Ya tiró él la bomba como para decir quiero el Snyder Cut de esto. Ay, ay, ay. Ojo. Y la crítica no ha sido muy buena. Sí, bueno, pero... ¿De dónde viene también, eh? Hay mucha hazaña con Saga Snyder. Sí, sí, es verdad. Entonces, Roque de Tometo ya se la agarró ya de por sí. Yo creo que no hace falta ver una película y ya le pone un plano bajo. Así que no confíen en estos muchachos, los críticos que a veces le han tirado muchas malas reseñas a películas como la de Martin Scorsese que a mí me parece muy buena, la película de Leo DiCaprio. Killers of the Flower. Sí, y le tiraron mucho, mucho hate y es muy buena película. Va a ser nombrada del Oscar. Me parece que sí, porque la historia también es muy buena, Robert De Niro también lo hace, esa facilidad que tiene para ser un personaje odiado. Totalmente. Y Brenda Freyze también. Bueno, ¿de qué se trata de Robert Moon? Brevemente, una colonia pacífica en el borde de la galaxia, está amenazada por los ejércitos... De My Jedis. De un regente tiránico. Es una mezcla de... Tiene algo de Star Wars, de Duna, algo así. Podemos decir en síntesis. Pero no tenemos tiempo. Pero si decimos Zack Snyder, decimos efectos especiales. Totalmente. Muchas explosiones, mucho slow motion, mucha buena, buen soundtrack ahí. O sea, hay algo de 300, podemos decir también. Claro. Es Zack Snyder, nada más. Digamos así, Zack Snyder. Totalmente. Si te gusta, disfruta. Y si mencionamos un nombre y ya vamos a saber de qué se trata, es el señor Ricky Gervais. Qué bien. Con su Armageddon. O Armageddon. Así que imagínense lo que va a ser este espectáculo. Encida para Navidad. Especial de Navidad con el humor irónico. Sin filtro. El maestro. Es el verdadero maestro. El verdadero maestro. Bueno. Uno de los mejores. Uno de los que estuvo en la versión original de Office. Claro. La versión británica. La versión británica que adoran tanto allá en Europa. Totalmente. Así que Ricky Gervais, muy conocido también por Afterlife, una serie que también recomendamos. Así que está lindo el final del fin de año de Netflix. Ahora, no sé si esto le va a gustar, sobre todo al señor, no al señor Soler, sino al señor Sebate. Sebate. ¿Por qué? Falático de los Caballeros del Zodíaco. Y se va a estrenar mañana 22. El fiasco. De diciembre. Esta película que estuvo muy poco en cartelera. Que se llama Los Caballeros del Zodíaco. Se incendía el inicio. Sí. Pusieron todos los nombres para que vaya la gente de Latinoamérica que lo conoce como Los Caballeros del Zodíaco. El resto del mundo lo conoce como Soincilla. ¿Por qué? Porque decían que se llamaban Santos. Sí. Aquí en Latinoamérica decían, no, pará, que somos muy católicos. Que se llamen Santos. Y andan peleando y sacándose todas las orejas. Bueno. Les cambiamos a Los Caballeros. Y vieron un par de capítulos. Y de hecho se llamó Los Caballeros del Zodíaco. Aunque no supimos de ellos. Recién en el capítulo 10, más o menos. Pero bueno. El resto es historia. Totalmente. Pero no la pegan con nada. Netflix lo quiso hacer también cambiándole el género a un caballero. Sí, esa es la versión animada. Pero esto es un light action, recordemos. Bueno, pero empieza. Lo que es bueno de Saint Seiya, nada empieza bien. Yo ya se los digo. Se lo dijimos siempre que no la vayan a ver directamente en aquellos tiempos. Lo que cuesta, ¿no? Llevar el anime a live action, ¿no? Bueno, lo hizo muy bien con One Piece. Como que aprendieron un poco los errores de hacer este tipo de abominaciones. Y también con el aval de Toy Animation, que eso es lo más grave de todo, ¿no? Toy Animation le dice, sí, vos dale. Total, nosotros en Japón la pasamos lindo con el Saint Seiya original y bueno, ya está. Y está bien. Me parece bien que defiendan el origen y el estilo. Me parece que ellos mismos boicotean en Occidente que tienen estas cosas. Creo que gran plata. Exacto, ¿no? Con Dragon Ball Z. Con Dragon Ball Z hicieron lo mismo con Goku. Uno de los personajes más queridos en Latinoamérica. De hecho, hay casamientos con música de Goku y bueno, pasan estos tipos de situaciones. Bueno, y finalmente tenemos una última. Venla para odiarla, si quieren. Sí, totalmente. Y lo último que tenemos para recomendar es Resistencia, que así se llamó. Qué nombre, ¿no? En castellano se llamó así, pero el nombre original se llama The Creator. Con John David Washington. Cerramos todo. Así es de una especie de ex agente de fuerzas especiales que es reclutado para cazar y matar a un creador que es un arquitecto de la inteligencia artificial y que ha desarrollado una arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra y a la humanidad. Por ende, es una especie de Terminator, digamos. Sí. Así que, pero con más tintes futuristas, también muy parecidas a Red Moon. Sí, viene Matrix, sí. Y también a lo que veníamos describiendo de la película de Zack Snyder. Bueno, mucho de lo que venimos hablando de que la inteligencia artificial es mala o se nos va a desbordar si seguimos tratándolas mal. Y seguimos creyendo porque eso nos dijo Terminator y James Cameron. Ya nos dijeron que Skynet puede hacer cosas bastante malas. Y le creemos. Así que, bueno, eso es todo, amigos. Bueno, ¿sabes qué le traje? Diga. Soundtrack oficial de esta película de La Resistencia o The Creator. Una película que, véanla, porque tiene muchísimos efectos especiales. Es muy buena película. Tenemos Aerosmith con Dream Nom de La Resistencia. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, Ezequiel. Hasta la próxima.